La pintura es el arte más antiguo que se conoce, comenzó en la prehistoria y fue revolucionando a través del tiempo. A la fecha es un arte de expresión, considerada como la forma en que el hombre interpreta al mundo desde sus ojos. Es la expresión de un artista. Estamos visitando la casa-taller del señor Fernando Santos, joven talento de su chiquitongo que ha encontrado en la pintura la forma de plasmar sus emociones y como trabajo personal. Pintar es algo que lo hace realmente feliz. Él es autoridad, con un proceso creativo y compulsivo y la necesidad vital de dibujarlo. Hola Fernando, buenos días. Buenos días. Qué gusto que nos estén visitando aquí en el taller. Nos da gusto que se preocupen por el arte y se den el tiempo de visitarnos. Te defines fundamentalmente autoridad, ya que nunca has recibido la instrucción reglada. ¿De qué fuentes artísticas beben tus obras? Bien, bien de varias partes. A pesar de llevar un proceso de educación autodidacta, he estado en diferentes talleres y cursos, pero yo creo que independientemente del arte, de temas del arte, he sido influenciado por libros de naturaleza, filosofía. Hay que ser muy... hay que... hay que hurgar de todas partes. Si los... no, no, este arte no hay que llevar una basada ligera. Si las personas como los médicos, los arquitectos se... se acaban el tiempo de estudiar para mejorar, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo, no? Entonces, de ahí viene mi... mi interés por ser un poco más autodidacta y más allá. Y, pues, vienen de varias fuentes. Diversas. Ahí se lo olvidan, pero sí son... son diversas. ¿Quién es tu pintor favorito? Son varios. No me enfrasco, ya que las técnicas que manejo son mixtas. Son varios, pero... yo creo que... yo fui más influenciado por el tema de arte urbano que de arte... de galería. Y... y... y no, no, no me enfrasco, ¿no? Y... y a veces que... en este... que hacer autodidacta también voy conociendo nuevos artistas y digo, ah, me encanta su trabajo. Por eso no tengo alguno en especial. ¿Cómo es tu proceso artístico? ¿Qué te inspira a la hora de crear? ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira a los temas sociales? Ahorita estabas pasando por un momento difícil. Es esto de la pandemia. Antes de la pandemia nosotros estuvimos dando cursos en comunidades un poco más rurales a esta. Y... intentamos regresar ya en tiempos de pandemia, obviamente, con sana distancia. Y nos damos cuenta de la gran desigualdad que hay en... en esas comunidades, ¿no? Y... y eso me inspira, ¿no? Porque en los cuadros no pinto obras tristes, ¿no? Sino obras que traigan esperanza. Y que la gente se identifique y en estos tiempos tan complicados tenga la esperanza de que vamos a salir adelante. Porque siempre tenemos que salir adelante y somos fuertes. Como... mexicanos y como oaxaqueños, cuando nos ayudamos entre todos, salimos adelante. Y... y yo creo que ahí viene mi inspiración de los temas sociales. ¿Tú como artista te sientes un hambre? ¿Tú como artista te sientes un hambre? Sí, claro. Yo creo que debemos de... no... no solo como artistas, sino todos como personas, debemos de sentirnos como aves. Nacemos libres. Y... y esa libertad nos da... pues la oportunidad de elevarnos en conciencia y alcanzar a ver diferentes perspectivas. Como un ave. O sea, ¿qué hace un ave? Eleva el vuelo y alcanza a ver todo. O sea, las personas, las plantas, la naturaleza. La naturaleza... todo. Entonces, también de ahí viene un poco mi inspiración. Todo donde voy me la pasa observando y... conociendo cosas nuevas como un ave. En general, ¿qué temática tienen tus obras? ¿Qué temática? Manejo... Lo que manejo mucho es... Soy... soy muy figurativo. Eh... Soy... soy muy figurativo. Manejo muchos cráneos. Eh... Animales... Eh... Dramas, plantas... Porque... Entendamos que nosotros también como latinos somos más... Eh... Observadores. Somos más visuales. Que... De ponernos a... A investigar, ¿no? Mucha gente... Hay cuadros que son manchas o son... Eh... Pues pinturas geométricas y no las entienden, ¿no? A mí se me hace un poco complicado a veces entenderlas. Pero me tomo la tarea de... Tratar de entenderlas. Pero... En mis temáticas soy un poco figurativo para que la gente se identifique también. Porque... Pues... Pues... A mí así me gusta, ¿no? Que... Que se identifiquen con la obra. Manejo cráneos, manejo siluetas... Y en las siluetas igual se pueden reflejar incluso ellos, ¿no? Porque... Porque... A veces vemos una obra y a veces nos identificamos. Todos tienen su perspectiva de ver las cosas. Entonces... Por eso manejo ese tipo de... De temáticas. Con respecto a los cráneos, Fernando... ¿Cómo consideras a la muerte? ¿Como un santo o como un demonio? Eh... Yo creo que como ninguno de los... De los dos anteriores. Sino más bien como un personaje. Porque... Pues a final de cuentas yo creo que es un estado en el que todos vamos a llegar a un estado inerte. Y... La única cuestión que quiero... A veces la romantizo un poquito esa parte de la muerte. Pero... Lo único que quiero es que la gente haga un poco de conciencia. ¿A dónde vamos a llegar? De... Independientemente seas artista, seas pintor, seas... Médico... Albañil, lo que sea. Yo creo que todas las personas valemos por igual. Y la muerte... Eh... Es el mejor pintor porque nos iguala a todos, ¿no? Es como cuando igualas un color, ¿no? A veces no te sale igual el color que quieres igualar. Pero la muerte te iguala. Ante la muerte no hay rico, no hay pobre. Eh... No hay clases sociales. No hay clases sociales, exactamente. No hay desigualdad. Entonces yo creo que lo tomo más como un personaje. Para hacer conciencia a todas las personas. Y además también como un poco de inspiración mía. Porque... Yo creo que todas las personas deberíamos de utilizarlo. Antes de dormir luego me pongo a pensar... En si mi día fue... Eh... Bueno... Me puedo pensar que al otro día no podemos amanecer. No podemos despertar y tener la dicha de volver a respirar. Y en la noche me siento y medito un rato... Y me pregunto si en ese día estaría yo satisfecho... Con lo que hice si muriera el otro día. Y entonces nos damos cuenta que... A veces hacemos muchas cosas mal. Y al otro día si te dan la oportunidad pues hay que mejorarlas. Mejorarlas porque el tiempo... Porque el tiempo es el recurso natural... Es un recurso natural no renovable. Y... Pues hay que aprovecharlo. Hay que disfrutarlo. Eh... El arte es un quehacer... Es un trabajo... Es un oficio... Y... Como cualquier otro... Hay que disfrutarlo. ¿No? Porque pues al final de cuentas... Si... Lo monetizamos... Pero... También es agradable que las personas se sientan felices. Se identifiquen. Qué bonito. Fer... Tomaste la decisión de convertir tu talento... En tu forma de vida. ¿Cómo fue que inició eso? La vida es de los años grados. ¿No? Y... Yo decidí... Soy muy joven todavía. Soy muy joven todavía. Y... Y yo creo que... No sé si... No sé mucho de creer en la suerte. Pero yo creo que la vida me favoreció con... Con este... Don. Si así lo puedo hablar. Con este talento. Y... ¿Para qué me enfrasco? En decir... Bueno... Voy a trabajar de otra cosa. ¿No? Que se puede y lo puedo hacer. Pero pues esto es lo que me gusta. Es lo que me llena. Y... No quiero llegar a... A una... Vejez. Si es que... Llegó. La vida es el futuro. Es incierto. Y entonces ahí tomé la decisión de que... Me dedicaría a lo que en realidad me gusta. ¿Cuál fue tu primera obra? O... ¿Con qué material pintaste? Sí. Eso lo recupere como a los nueve... Ocho, nueve años. Que volví a regresar... Que ya me metí a los talleres. Por parte de la... De la escuela. Y desde ahí empecé otra vez como a... Me envolví a ver el arte, ¿no? Entonces... Entonces yo creo que mis primeros trabajos fueron al carbón... Este... Recuerdo hacer... Una catrina... Con minerales... Con sal... Y cés... Siempre también he tratado de ocupar como... Material reciclable, ¿no? Porque... Te da la oportunidad de... Para hacer texturas... Y no te limitas. No te limitas a decir... Bueno, aquí me falta... Un color y por esto ya no sigo. Yo creo que cualquier quehacer no hay que tener límites. No hay que poner unos límites. Y... Y desde ahí este... Tal vez eso fue uno de mis primeros trabajos. Trabajos al carbón. Y ya de ahí fue evolucionando, ¿no? Me gustó y... Me fui sumergiendo más en este tema del arte. Y fue más este... Tuve que... Envolverme. Tuve que buscar la forma... De esos talleres... De ese taller que... Que terminé... Busqué la forma de encontrar otros talleres iguales. Incluso en... Yo me estuve mudando mucho tiempo... De escuelas. No estuve en una sola escuela. Estuve... Prácticamente los... Los seis años de primaria... Y los tres de secundaria. Todos los años de escuela fueron... Una escuela por año, tal vez. Ah, sí. Entonces... Donde llegaba yo y no había taller de arte... Yo decía, yo sé pintar... Y a mí... Yo les apoyo en esto, pero pues... A veces no... No me daba también para hacer otras cosas. Y los maestros sí me daban la oportunidad. No se cerraban. Por eso... Como que... Donde no había taller de arte... Llegaba yo y yo... Y es que yo puedo hacer esto. Y... Yo creo que los maestros me dieron esa oportunidad... Y se los agradezco... Que no se cerraron... En ese tema, sino... Apoyaron. Entonces de ahí fue cuando... Dije, bueno... Pues la gente... Apoya. Los maestros apoyan. Igual fue... Fue muy buena... Este... Fue una buena... Fue un apoyo de ellos. Y yo creo que... Los maestros... Y nuestros padres... Deberían de apoyarnos... También lo que nos gusta. Porque... Fue mucho apoyo de... De mi madre... De algunos familiares. Y de ahí... Y de ahí... Viene la decisión de... Que él me va a dedicar a eso. Fer, ¿Dónde expones? ¿O cómo el público... Amablemente que nos miran... Puede comprar... O adquirir... Alguna de tus obras de arte? Exposiciones. Los han invitado a algunas exposiciones. Por la época de pandemia en la que estamos... Se cerraron... Algunas galerías... Donde tenía yo mis obras. Regresaron aquí al taller. Prácticamente... Ahorita mi galería... Son mis redes sociales. Me pueden encontrar en las redes... Como Fernando Santos... En Facebook... En Instagram... Que es donde... Llevo todo el proceso de trabajo... Que se elabora aquí en el taller... Los cursos que llevamos fuera... Y... Por ejemplo... Si alguien quisiera obra... Me pueden... Contactar... Por medio de... De las redes sociales. ¿Podrías daros tu número telefónico? Para poder... O por Whatsapp igual... Mi número es... 55 40 14 17 86... Ese es mi número... Y... Ahí estamos en sus órdenes. Y el taller... Exactamente... Que los esperamos... Y... Ojalá se den el... La oportunidad de visitarnos... Y... Como ustedes... Y puedan ver... Que se realiza... Y ver el proceso... Porque muchas veces... La gente como que se queda... Pensando... ¿Cómo es el proceso? ¿No? Nos gusta mucho... Ver los procesos... Y... Pues aquí está... El taller... Como pueden... Este... Buscar por las redes sociales... Y pueden pasar a ver... Todo el proceso... Bueno... Su taller se encuentra... En la calle de Independencia... Más o menos... A la altura de la calle de la Gloria... Exacto... Para las personas... Que estén interesadas... Exacto... Fernando... ¿Algún mensaje adicional... Que quisieras dar... Por respecto al arte? Son varios... Pero me voy a enfocar... En uno nada más... Yo creo que es más importante... Que... Independientemente de mí... Hay varios artistas... Aquí en la comunidad de Santiago... No solo pintores... Hay... Todos somos artistas... Todos los que creamos... A partir de cero... Somos artistas... Tanto... Hay personas que son... Cocineras tradicionales... Este... Personas que hacen unas piezas... Muy bonitas de canasto... De carrizo... Hay personas que... Están... Que tienen talleres de... Cerámica... Que hacen escultura... Tallado de cantera... Que yo... A lo que sé... Y a lo que he investigado... Antes... Este... Aquí fue donde... Se dio todo eso de la cartera... Antes que en otros municipios... Y se ha ido olvidando... Entonces... Entonces... Yo creo que... Palma también... Salta... Palma... Palma... Y... Muchos más... ¿No? Porque... Todos... Los que somos creadores... A partir de cero... Somos... Son... Son... Artistas... Y... Lo único que necesitamos... Es difusión... O sea... Más fomento a la cultura... Difusión... Que... Que nuestras autoridades... Que vienen... Se interesan un poquito más por el arte... Porque... Nosotros por nuestros propios medios... Hemos salido... Y... Cuando salimos fuera... No reconocen nada más... A nosotros como personas... Sino... Dejan en alto a Santiago... Sechiquitongo... ¿No? No dicen... Bueno... Pues es esta personita... Y ya... Entonces... Yo creo que... Eh... Cariño... Quiere cariño... Y la autoridad... Eh... Debe de tomarse... Tiempo... De apoyarnos... Porque... No solo es un bien para nosotros... Sino es un bien para todo el pueblo... Y que a su chiquitongo... Ya lo dejen de ver... Como lo ven hasta ahora... Que... Su chiquitongo... Nosotros sabemos... Nosotros que andamos en la calle... Sabemos que... Pues es de personas alegres... Personas trabajadoras... Que se dedican... Su chiquitongo... Es un pueblo de... De agricultores... ¿No? Artistas... Artistas también... Pero más agricultores... Personas trabajadoras... Y yo creo que... Independientemente... El arte también hay que apoyar... Esos sectores... Como le digo... No... Económicamente... Tal vez... Pero la difusión nos basta... Nos abre las puertas... A que varios proyectos... Puedan bajar... Y puedan apoyar... A diferentes personas... De la comunidad... Y eso nos... Nos bastaría... Yo creo que esa es la... De la respuesta... Y mi inquietud... De su pregunta... Pues muchas gracias... Pues bueno amigos... Como ustedes pueden ver... Fernando es un claro ejemplo... Que querer... Es poder... Ha invertido miles de horas... Perfeccionando sus técnicas... Se dice que el arte... Es un proceso de emociones... Que nos generan sentimientos... Y de ahí... Naces al cambio... ¿No? Muchas gracias Fernando... Por tu tiempo... Y por tus palabras... No... Ustedes... Por tomarse el tiempo... De venir a ver... Lo que... Se realiza en el taller... Ver el... Ver un poco del proceso... Que... Tuvieron la oportunidad... De ver hace rato... Un poco del proceso... De lo que se hace aquí... Y para los que gusten... También venir a ver el proceso... O experimentar... En el arte... Si se quieren dedicar a esto... Pues pueden pasar... Trabajamos a puerta cerrada... Hay veces que igual no abrimos... Pero... Vamos a dejar un enlace... Para las redes sociales... Y nuestros números... Para cualquier cosa... Este... Que quieran visitar... Nos... Contacten... Y con gusto... Pueden pasar a... Al taller... Y es así como nos despedimos... Apreciables amigos... Del artista... Fernando Santos... Que es un orgulloso... Chiquiteco... Y que próximamente... Va a impartir clases... Para las personas interesadas... Les pedimos... Si les gustan nuestros trabajos... Que nos sigan... En nuestras redes sociales... Como Absoluto... Su Chiquitongo... Soy Janet Figueroa... Y nos vemos... Con el próximo Orgullo... Su Chiquiteco... Gracias... Buenas tardes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!